Muy bien gente, bienvenidos una vez más aquí al canal Faman, como estáis todos este día, el jueves día 14 de noviembre, vamos a hablar sobre lo que se encuentra debajo del Sahara. Así es, el Sahara, un gran misterio importante de que por supuesto en los últimos años pues hemos ido descubriendo un poquito más sobre este, esta gran región interesante, pero muchas cosas todavía quedan por explicar. El Sahara es el lugar de descanso de muchísimas civilizaciones perdidas a través de los siglos, o mejor dicho, de los milenios. Pero me dirás, pero que me estás contando a Faman, si aquí tenemos un desierto, tenemos un desierto y las pirámides y poco más. Bueno, la cosa es mucho más compleja de lo que parece, porque aparentemente, o seguramente mejor dicho, evidencias científicas claras y rotundas muestran que el Sahara hace más de 5 mil años, aproximadamente los 5 mil, los 6 mil años más o menos, fue un paraíso tropical, un vergel tropical que tenía agua extremadamente pura y tenía cientos de ríos que estaban pues digamos en todas partes por lo que sea la región. Sahara cambió después de esto, después de lo que sería hace 5 mil años, cambió de un paraíso, un vergel de vida impresionante, a un desierto, como está hoy en día, en solamente 100 años. Así es, estudios científicos demuestran que realmente han pasado apenas, o sea, una generación, literalmente, entre que el Sahara fuese un vergel, un paraíso, una selva virgen, vibrante, con mucha naturaleza, a ser literalmente un lugar de desierto y arena. El motivo de esto se atribuye de forma bastante, como que errática y con una teoría bastante simple, algo que sería, bueno, sí, es que porque la tierra cambia su inclinación cada 20 mil años, y por este cambio de inclinación, de repente, el clima cambia de forma radical en el Sahara, algo que no tiene ningún sentido. Si nos atañimos a esta teoría, entonces, lo mismo tenía que haber pasado en Europa, lo mismo tenía que haber pasado en muchas partes de América, pero no pasó, no pasó, solamente pasó en el Sahara. Muy interesante, el lugar donde se encuentran las pirámides, y recordemos de que en estas pirámides hay algunos jeroglifos que muestran que, por supuesto, formaciones, lo que serían civilizaciones avanzadas que tenían naves, aviones y hasta bombas, bombas, bombas nucleares, bombas atómicas, bombas termonucleares, bombas que, por supuesto, podrían haber cambiado la fase del Sahara de forma muy fácil. Pero bueno, no nos vayamos demasiado lejos, vamos y pensemos en algo importante. Esto es lo siguiente, la primera dinastía egipcia, ¿de acuerdo?, comenzó hace aproximadamente 5.000 años. 5.000 años es exactamente cuando el cambio ocurrió. La Gran Esfinge presenta evidencias perfectas, claras y contundentes, irrefutables, de que presenta una erosión por agua, no por viento, por agua. Por supuesto, tenía una parte por viento, pero la gran parte de la erosión es la parte del agua. Importante. Ahora bien, las evidencias confirman que la lluvia en esa región, a niveles grandes, solamente existió hace más de 7.000 años, entre los 7.000 y los 10.000 años. Por lo tanto, está más que claro, uno más uno. Está muy lógico de que las grandes pirámides y la Esfinge de Giza tenían una edad de hace más de 5.000 años. Tenían una edad de que podría ser 10.000 o 15.000 años, ¿de acuerdo? Entonces, no nos sorprende por qué en lo que serían los jeroglifos de los egipcios, en ninguno de estos jeroglifos se explica cómo se construyó la pirámide, cómo se hicieron la Esfinge, qué método utilizaron, cuánta gente trabajó, nada de nada. No hay nada que nos explique cómo han conseguido esta gente, con herramientas de cobre, cortar un granito de una dureza de nivel 7, que es una dureza impresionante, una dureza muy cercana al diamante, casi. Bueno, no tan cercana, pero bastante, bastante duro, ¿eh? Importante. Claro está. Pero es que hay hasta más descubrimientos increíbles. Es que, por ejemplo, el río Nilo, el río Nilo hace tiempo atravesó el Sáhara del oeste al este, y los escritos de Heródoto, el año 500 a.C., muestran un mapa donde se ve lo que sería ese camino del río, del Nilo, y empieza en una región llamada Mauritania. En Mauritania, recientes estudios en el 2015, ¿qué pasó? Han descubierto de forma independiente, sin atendirse a lo que sería el conocimiento de que el Sáhara era un vergel de vida hace 5.000 años. Este estudio completamente independiente confirmó de que hubieron ríos antiguos subterráneos de hace unos 5.000 años. O sea, dos estudios completamente independientes confirman exactamente lo siguiente. El primero, de que en el Sáhara hubo un vergel de vida hace 5.000 años. En el segundo, hubo ríos subterráneos en Mauritania y en otras partes del Sáhara que estaban, pues, fluyendo por todo lo que sería el norte de África, ¿de acuerdo? Y que ahora mismo no existen, y que existieron hace 5.000 años. Importante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? También tenemos lo que sería la referencia de la ciudad de Atlantes, que está en el mapa de Heródoto. Esa es una referencia a la Atlántida, la antigua Atlántida. O es simplemente lo que sería una región que él pensaba que sería la Atlántida, posiblemente. No sabemos con certeza esto mismo. En definitiva, y de forma clara y consistente y evidente, las estructuras de los egipcios se las encontraron ellos mismos hace mucho tiempo y las tomaron como suyas. Se apropiaron de ellas, por supuesto, pero no sabían cómo utilizarlas. Porque, por supuesto, esto fue después de ese reseteo. El reseteo de los 5.000 años. El reseteo en el que el mundo cambió completamente. Fijaos de que en el Sáhara también existe un lago llamado el Mega Lago Chad, que tiene una área, cubría una área, agarraos, 360.000 kilómetros cuadrados. Todos los grandes lagos de Estados Unidos, combinados, no tienen una superficie mayor de los 250.000 kilómetros cuadrados. O sea, imaginaros, 100.000 kilómetros cuadrados más. Este lago fue un lago de proporciones gigantescas, tremendas, que desapareció en solamente 100 años. ¿Recordáis lo que sería, por ejemplo, una bomba termonuclear, una bomba térmica, que literalmente herviría el agua? Pues esto mismo es lo que posiblemente pudiese haber pasado en el Sáhara. Parece descabellado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay dos cosas interesantes y muy curiosas. Lo primero, y hablaremos sobre esto en un vídeo por separado, es que hay un libro desclasificado por la CIA que se llama El libro de Adam y Eva. Y en este libro, que es desclasificado parcialmente, solamente, habla sobre el gran reseteo, el diluvio, el próximo reseteo, y qué pasará con el mundo. Este documento, ¿de acuerdo? Que parece ser un documento de ciencia ficción, de fantasía, ¿no? De cultos religiosos extremistas, por eso de esto, fue estudiado en la CIA, a puerta cerrada, y solamente desclasificaron una parte de este documento. Una parte. O sea, las otras partes, a lo mejor, contienen información de cómo ocurrirá lo que sería una gran catástrofe en el futuro, y cuándo ocurrirá. Pero está, no nos lo querían hacer saber, porque si lo sabríamos, el mundo entero entraría en una anarquía total. Nadie quería trabajar, nadie quería hacer nada, sobre todo si lo que sería el siguiente reseteo sería, pues, dentro de, no sé, 50, 100 años, por ejemplo, para dar un ejemplo, pues, por supuesto, había una anarquía total. El mundo entero perdería los estribos, literalmente, ¿no? Sería así, porque los seres humanos son así. Cuando ven que hay una crisis, pues, hombre, quieren aprovecharse de la crisis, ¿no? Y el segundo punto interesante, importante, de por qué esto fue provocado, es de que debajo del Sahara se encuentran castillos, fortalezas, que tienen lo que sería un tamaño impresionante, y hasta, digamos, desagües de agua, conductos de agua sofisticados, que están completamente debajo del agua. Perdón, de lo que sería la arena. Completamente. Y muy importante, las arenas del Sahara tienen lo que sería una profundidad de unos 42,9 metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las murallas de una ciudad, las murallas normales, tenían una altura, pues, no sé, de unos 10 metros a lo máximo, ni eso, posiblemente, porque no eran murallas muy grandes, porque hacía falta mucho trabajo hacerlas muy grandes. Por lo tanto, si están debajo de la arena, imaginaros, estarían a por lo menos 30 metros debajo de la arena. Tendríamos, literalmente, debajo de nuestros pies, civilizaciones enteras, ciudades, países, completamente debajo de nuestros pies en el Sahara. Esto es exactamente lo mismo que lo que sería el receteo de los Mudflood, el receteo de barro de Tartaria. Exactamente lo mismo. Esto simplemente demuestra, una vez más, de que nuestra historia es una farsa, una mentira. Nuestra historia es completamente diferente. Y el Sahara es un testigo perfecto para demostrar de que simplemente lo que pasó hace 5.000 años fue un cambio brusco, repentino, de repente. Por supuesto, yo creo y estoy seguro de que fue una explosión bomba nuclear térmica que arrasó con lo que sería una civilización de forma perfecta. Y hasta se puede ver lo que sería el impacto y esa zona, pues, de desierto y debajo de ella una zona verde. O sea que afectó un área en específico y después de esta área se quedó en verde. Importante. Por lo tanto, aquí lo tenéis. ¿Cuál fue esa civilización? ¿Por qué la terminaron? ¿Quién fue los que los arrasaron? Y muy importante. ¿Qué querían esconder? ¿Qué querían destruir? ¿Sería porque tenían una rivalidad? ¿Sería de que descubrieron algo importante? ¿Sería de que simplemente querían receter al mundo entero? Muy importante. Una pregunta importantísima que espero que algún día os lo pueda responder con mucha más claridad. Bien chavales, pues nada más. Nos veremos como siempre en los próximos videos de AlphaMind. Hasta pronto.